... Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Almorzando en el 13. Como todos los días hay una gran disposición para que usted por favor nos acompañe en este almuerzo. Y esta disposición que día a día el 13 tiene con ustedes es para presentarles a nuestros invitados que nos ayudarán a conversar sobre un tema que hoy día está tomando mucha importancia no solamente a nivel comunal sino que a nivel nacional. Se trata de los planes de regulación urbana, los planes de desarrollo que tienen las comunas y se conocen generalmente con el nombre genérico de planos reguladores. Para este efecto nos acompañan hoy día cuatro importantes invitados quienes son don Joaquín Lavín, alcalde de las Condes, bienvenido don Joaquín. Don Fernando Pérez Oyarzún que es decano de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad, bienvenido Fernando. Don Francisco de la Maza que es un empresario y concejal o concejal de empresario de las Condes, que es concejal, en este caso concejal con C. Y don Fernando Soler que es secretario académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y miembro del equipo que ha desarrollado las proposiciones de un plan o para un plan regulador en las Condes. Fernando, están todos presentados, usted ya los conoce, están sentados a la mesa con usted. Bien, lo único que requerimos es que tome el teléfono y en un minuto más va a aparecer aquí en la pantalla los números de nuestro canal para que usted se integre a la conversación con sus opiniones y con además sus preguntas. Señor decano, cuénteme, ¿qué es lo que es un plano regulador? Porque partamos por el principio. Bien, un plano regulador, dicho en términos muy breves Hernán, es un instrumento que permite normar, regular, medir, yo diría dar un curso específico, una orientación a las actividades, principalmente privadas, sobre todo privadas, que van construyendo la ciudad. No sé si todos los santiaguinos tienen conciencia de la complejidad con que la ciudad se construye. Son muchísimos agentes, muchísimos factores, el mercado, las preferencias de los propios ciudadanos, las preferencias de la empresa, la tradición de una ciudad, miles de factores van contribuyendo. Entonces, en un momento dado, un instrumento con fuerza legal, con fuerza normativa, orienta, restringe, da forma, diría yo, a parte de esa actividad. En este caso, alcalde, yo leí en la mañana que salió un bus, el plano móvil, está de moda estos buses ahora para informar a la gente, pero el plano móvil, que pretende cubrir la comuna con las proposiciones que ha hecho la Universidad Católica. ¿Es así? Claro, efectivamente. Lo que pasa, Hernán, es que Las Condes es una comuna que ha crecido mucho, y todos los que viven ahí lo saben, pero el crecimiento ha sido muy desordenado. Por ejemplo, hoy día se están construyendo más de 60 edificios simultáneamente en Las Condes, y en los últimos 3 años, años 90, 91, 92, se ha construido tanto como en los 10 años de la década del 80. Pero lo malo es que este crecimiento ha sido desordenado. Entonces la gente dice, mira, llegó el edificio, metamor a vista, los estacionamientos de las visitas del edificio ocuparon la calle, se excavó el 100% del terreno y se derrumbó el muro, la casa al lado. Ha habido muchos problemas para los vecinos. Por eso nosotros queremos hacer un buen plano regulador nuevo, que establezca exigencias a la construcción y que ordene el crecimiento de Las Condes. Por eso se lo hemos pedido a la Universidad Católica que nos ayuden a elaborar este proyecto. Y ahora que ya está listo, queremos, yéndolo del bus, digamos, informarlo mucho a los vecinos. Entonces, hay una exposición en la municipalidad, una carpa que está frente a la municipalidad, exponiendo el plan. Bien, este bus, este plano móvil, digamos, va a recorrer los barrios, frente a los centros comerciales o lugares en que va la gente de Las Condes, para que los interesados puedan verlo. Hay un plazo para hacer sugerencias, hasta el 3 de julio. El que no esté conforme y diga, mira, mi barrio quedó así, debería ser así, pienso esto. Una carta a la municipalidad antes del 3 de julio. Y en todo caso, a fines de julio, 24 y 25, va a haber una gran consulta comunal en que todos los vecinos de Las Condes van a votar, si les gusta o no les gusta el plan. En el caso de Fernando Soler, que tiene estudios, pero yo diría muy avanzados sobre el tema, en distintos países del mundo, ha sido una persona que ha estado en contacto con muchos gobiernos también, Fernando. ¿Usted se había pensado en algún minuto estar sometiendo estas proposiciones a un espectro tan amplio como es la comuna, como son los habitantes de la comuna, se toman en cuenta generalmente o la academia, digamos, está más lejos de la gente? No, tratándose de un plan regulador, creo que es muy importante conocer la opinión de los vecinos. Y en el caso de Las Condes, no solo va a estar la instancia que nombra Joaquín. Hay un antecedente muy interesante respecto al plan regulador de Las Condes, que fue que cuando nosotros comenzamos a hacerlo, teníamos dos opiniones ya de los vecinos. Una de septiembre y luego una consulta que se hizo exprofeso en diciembre. Yo diría que esto lo hace un plan regular bastante único. Nosotros trabajamos con una opinión de los vecinos, desagregada incluso a nivel de unidades vecinales. Es decir, en cierto modo nosotros sabíamos un poco qué es lo que ellos querían. Y yo creo que esta es una de las grandes innovaciones de este plan regulador. Porque por otro lado, más adelante hablaremos, nosotros también sabíamos lo que el mercado quería. Y en cierto modo ahí había un conflicto, en cierto modo, entre lo que querían los habitantes de la comuna y unas señales del mercado por todos nosotros conocidas. Entonces esos fueron como los dos grandes insumos que estructuraron esta proposición. Yo presenté a Francisco diciendo que era empresario y concejal. Y lo hice a propósito, Francisco, con el hecho de que nuestros espectadores y quienes están sentados en esta mesa almorzando en el 13, sepan que el trabajo de ustedes está muy ligado al quehacer diario, que tienen contacto con la gente, que están representando muy vivamente lo que es los planteamientos, las inquietudes de los vecinos. Por eso que me referí en primer término a que usted era empresario. Y quería preguntarle, en esta doble calidad, el hecho de que usted esté representando a un grupo particular de vecinos, tenga que alternar con demás concejales, ¿cómo ha podido conciliar lo que la gente desea del plan regulador y lo que ha propuesto, en este caso, la Universidad Católica? Mire, en realidad, esa doble calidad yo la tengo, pero en el caso de la municipalidad, de mi trabajo municipal, yo soy concejal antes que nada. Creo que, sin embargo, mi calidad de empresario, mi calidad de empresario en el área de construcción específicamente, ha sido un gran aporte para poder transmitir el trabajo de la Universidad Católica en el Consejo. Creo que es muy importante que el resto de las autoridades comunales entiendan lo que la Universidad Católica ha propuesto. Es un tema muy complejo y no es trivial entenderlo. Desde ese punto de vista, creo que ha sido importante esa doble calidad, a pesar de que yo le insisto que, en este caso, yo soy concejal. Y desde esa perspectiva es que estamos analizando el plan regulador y la propuesta de la Universidad Católica, que ha sido extraordinariamente positiva y que la hemos acogido en gran medida. Es sumamente importante. Yo creo que para la Universidad, yo no me quiero arrogar el derecho más que como ex alumno, pero... Y como universitario. Y como universitario. Yo creo que es tremendamente importante tener esta oportunidad, Fernando, de convivir con dos mundos, ¿no? Así es. Yo creo que la Universidad se ha hecho compleja, el mundo y sus problemas también se han hecho complejos. Y por esto es que una participación, diría yo, medida, cualificada y sobre todo muy específica, muy universitaria, de la Universidad frente a problemas acuciantes, yo creo que es muy importante. Yo creo que se produce una ganancia, por así decirlo, social, desde que la Universidad pone sus mejores recursos humanos, que han costado muchos años formar y su mejor experiencia, al servicio de un problema y un caso concreto. Y al mismo tiempo, para la Universidad, se produce ese como contacto directo con algunos problemas que no pueden ser analizados en un aislamiento de la cátedra, por así decirlo. Que incluso, para generar métodos y teorías innovativas, requieren ser palpados muy directamente por así decirlo, en terreno. Obviamente, y para entrar directamente en el punto que planteas, obviamente que esto tiene restricciones, tiene dificultades, tiene riesgos. Es como que de pronto llamen a una facultad de medicina frente a un problema de salud acuciante que está ocurriendo. Si tú te metes en ese problema, digamos, corres riesgos, riesgos de equivocarte, riesgos de medir. Pero justamente creo que hay que asumir esos compromisos y sobre todo hay que asumir el intento y la decisión de hacerlo con un estilo distinto al que hubiese tenido cualquier otro equipo que se hubiera encargado, con plena probidad. El alcalde Lavín es economista. El alcalde Lavín se siente a sus anchas cuando hablan del mercado. Entonces, cuando escuché la palabra dos veces en boca del decano y del arquitecto Solet, ¿qué es lo que usted hace para conciliar estas dos fuerzas entre el mercado y la gente que usted en este momento representa? Es la misma pregunta que le dice a Francisco. No, yo creo, Hernán, que se pueden conciliar perfectamente. Ahora, como alcalde, a mí lo que me interesa, y es el mandato que tengo, es representar los intereses de los vecinos. Y por supuesto hay un mercado que le gustaría construir aquí o construir allá, hacer edificios altos. Y todo eso se puede hacer siempre y cuando se establezcan normas que respeten a los vecinos que vivían al lado. Por eso yo quisiera entrar un poquito al área, tal vez ya más en detalle, digamos, porque nosotros hemos definido este plan regulador como crecimiento con respeto. O sea, las condas tienen que crecer. No podemos decir, no, ni un edificio más, porque sería absurdo, digamos. No podemos tapar el sol con la mano. Pero sí un crecimiento respetando a los vecinos. Y por eso estamos muy contentos que la Universidad Católica haya establecido ciertas normas de respeto a los vecinos. Por ejemplo, por señalar algunas, digamos, distanciamiento. Antes se podía construir un edificio a cuatro metros de un muro, de un muro a la casa al lado. Hoy día se ha construido a ocho metros. Perdón que me interrumpa, como usted, un buen alumno, un buen profesor, trajo su listita, y vamos a ver la posibilidad de que la mostremos. Entonces, distanciamiento. Efectivamente. Primero, distanciamiento. Antes se podía construir un edificio a cuatro metros del muro. Ahora a ocho metros. Lo segundo es estacionamiento. Antes se exigía un estacionamiento cada 100 metros cuadrados de construcción. Ahora se exige casi el doble estacionamiento. Dos estacionamientos cada 110 metros cuadrados. Antes se permitía que una empresa constructora excavara el 100% del terreno. O sea, si un hoyo gigantesco, el 100% del terreno. Eso causó derrumbes a veces en las casas del lado, etc. Ahora no se va a poder excavar el 100% del terreno. Antes el edificio podía ocupar hasta un 40% del suelo. Ahora el edificio va a tener que ser más chico, va a tener que dejar más áreas libres. Va a poder ocupar solamente un 30% del suelo. Antes se podía construir un edificio en cualquier sitio. Aunque fuera un sitio chico. Tenía un sitio chico, pero si le cabía el edificio, lo hacía. Ahora no. Se le va a exigir que para construir un edificio, tiene que juntar por lo menos un sitio de 1.500 metros cuadrados. Y por último, se establece un límite de altura. Antes los edificios tenían una altura ilimitada. En el futuro estamos copiando una idea, sacando una idea de providencia, en realidad, en que establecía un límite que es que hay lo que se llama un índice de constructividad que establece que en un determinado terreno usted no puede hacer más de tantos metros cuadrados, lo cual le pone un límite a la altura que se puede construir. Creemos que con estas normas estamos permitiendo la construcción, pero al mismo tiempo respetando a los vecinos. Yo entiendo que estas son ideas, cinco o seis ideas como centrales, que en la práctica se reflejan en edificios y en formas. ¿Qué riesgo hay, Fernando, en que a la vuelta de cinco o seis años no nos encontremos con una arquitectura curiosa, por decirlo menos, como sucedió en los últimos, pasados diez años, que aparecieron estos lustrines? Los lustrines. Pues las mismas cosas, porque decían el distanciamiento es tal, la rasante es tal. Bueno, creo que no nos va a encontrar con una arquitectura curiosa, si bien una de las características del plan regulador como un instrumento es que es revisable, ¿no? Y usted habló de los cinco años y precisamente en cinco años más nosotros esperamos someterla a una evaluación, ¿no es cierto?, que sería en el punto medio de su vigencia. Para los que les preocupan los lustrines, nosotros hemos cambiado radicalmente, no se va a poder construir, ¿no es cierto?, siguiendo la diagonal que genera la rasante, ¿no? Se va a construir con el sistema de piso retirado, ¿no?, y con un máximo de tres entradas, ellas verticales, ¿no? Un poco la imagen que uno tiene de los grandes rascacielos norteamericanos, ¿no es cierto?, que a medida que la rasante se va haciendo en planos verticales. Pero así es que el lustrín desaparece, ¿no? Porque se produjo una situación bastante especial, que en el fondo se solicitaban las condiciones previas a la municipalidad y dentro de estas líneas en el espacio se embutía un edificio. Se podía llenar todo. Se llenaba todo. Yo quiero agregar un término que es muy importante. Yo creo que hoy día, a diferencia de la norma vigente, lo que se está proponiendo, le da una holgura mayor a la arquitectura. ¿Por qué? Porque resulta que hoy día la volumetría que se podía construir estaba definida por los distanciamientos y la rasante, lo que obligaba, por razones de mercado, a aprovechar el máximo del terreno para poder obtener el mayor rendimiento desde el punto de vista rentable. Hoy día, al agregar este nuevo índice, donde se produce una holgura diferente entre lo que es la rasante y el índice de constructividad, los arquitectos van a tener un juego evidentemente mayor para producir elementos de arquitectura. Y lo que pasa en Providencia es que uno muchas veces no construye la rasante porque ya el índice de constructividad te dio los metros antes de llegar a ella. Correcto. Y yo creo que ese fue el gran error histórico de la Comunidad de Las Condes no haber tenido el índice de constructividad. Porque el inversionista va a tratar de explotar al máximo el potencial que da el terreno. Y te cuento casi como anecdótico. Yo una vez tuve que llevar a un arquitecto brasileiro a recorrer Santiago y me preguntó ¿tanta nieve cae en esta ciudad? Porque, claro, relacionó estas inclinaciones con la protección, ¿no es cierto? Y yo me reía mucho porque le tuve que explicar que era nada más que explotar la rasante. Pues vos decís, Don Osvaldo Yañez que es vecino de la Comuna de Santiago le pregunta al decano Fernando Pérez ¿por qué se gasta tanto en estos planes de regulación urbana si no son respetados después? Esta es la impresión que tiene Don Osvaldo. ¿Qué podría decir usted? Yo creo que lo puede corroborar la municipalidad pero yo creo que está equivocado el señor Yañez y efectivamente los planes reguladores proporcionan las bases normativas que luego se cumplen cuando cada empresa o cada particular presenta un determinado proyecto que tiene que ser aprobado por la municipalidad. Así que una vez que estos planes son aprobados por todas las instancias que corresponden a nivel municipal o a nivel ministerial se ponen en vigencia y se cumplen. Yo creo que estamos en Chile en un buen nivel de cumplimiento de estos planes en una buena disciplina a ese respecto. Podemos tener muchos otros defectos pero creo que no este. Una buena disciplina. Y Don Jorge que es vecino de Las Condes inicia su pregunta alcalde diciendo ¿con qué normas se va a proteger a los vecinos a los cuales se les construyen edificios alrededor de sus casas y se les quita la privacidad entre otras cosas? Sí, bueno básicamente con las normas que mencionamos antes. Yo creo que este es el problema central o sea esa en realidad es la pregunta clave porque la mayoría de la gente va a la municipalidad a decir oiga me construyeron un edificio al lado no se no se por ejemplo no se previeron los estacionamientos y me tapó la calle entonces ahora queremos exigir normas de verdad y que se respeten y esas normas son las que señalamos o sea por ejemplo más distancia que un edificio no puede estar tan pegado a una casa 8 metros mínimo más estacionamiento por ejemplo un edificio supongamos de 10 pisos que tenga 4 departamentos por piso un edificio de 10 pisos antes se le exigía 40 estacionamientos ahora se le exigía 60 estacionamientos con las nuevas normas por ejemplo el sitio mínimo para construir antes yo podía hacer un edificio en un sitio muy chico ahora no necesito 1500 metros cuadrados entonces voy a tener que comprarme varias casas para hacer un sitio grande y así voy a molestar menos a los vecinos del lado o la limitación de altura antes a lo mejor en cualquier sitio yo podía meter por así decir un edificio gigantesco ahora no sino que al igual que Providencia vamos a tener esta norma que es un poco técnica difícil esta palabra índice de constructibilidad pero que en el fondo para los vecinos significa que el edificio va a tener un límite de altura que va a depender de la zona nosotros creemos que con estas normas vamos a estar permitiendo la construcción crecimiento pero con respeto a los que vivimos ahí Joaquín quisiera agregar algo para nosotros fue muy importante el conflicto entre dos tipologías distintas en cuanto a las normas de edificación que esa pregunta apunta a eso y quería agregar a lo que ha dicho Joaquín que cuando se encuentran dos zonas prima la más restrictiva que es un modo de que se protege la persona que estaría negativamente siendo afectada y segundo en este nuevo plan regulador se trata de minimizar las zonas lineales al tú minimizar las zonas lineales estás minimizando los conflictos entre dos tipologías de zona ¿no? Llevámoslo a la práctica con un ejemplo bastante conocido por todos en las condes ¿hay algún recuerdo por ejemplo a ver San Carlos de Apoquindo o el parque Arauco el ejemplo más grave que tuvimos por ejemplo es el de el eje Colón el eje Colón tenía alta densidad hacia Colón y luego hacia Martín de Zamora tenía una leve bajada de la alta densidad pero básicamente era alta densidad ¿correcto? ese no era tan conflictivo porque las dos zonas tenían una calle que las dividía pero habían zonas que cambiaban con un fondo de sitio ya y ese es el más conflictivo entre las zonas bien entiendo porque quiero que toda la gente que está sentada en nuestra mesa pueda entender zona de edificio y zona de casa correcto en la zona de Martín de Zamora estaba terminando o bajando la alta densidad o sea zona de edificio bruscamente y de ahí hasta llegar a Apoquindo prácticamente ¿se iba subiendo de nuevo la norma o iba cambiando? eso es lo que no lo que usted decía es que se pasaba de alta a baja bruscamente bruscamente a veces con una calle entre las dos lo que era menos grave pero a veces se podía producir con un fondo de terreno correcto es decir una casa el medianero un edificio ¿por qué estaría cambiando siempre por calles? nosotros hemos minimizado el encuentro en fondo de terrenos para que no se produzca ese conflicto esa es una de las propuestas yo diría más interesantes de la Universidad Católica el actual plano regulador vigente en la comuna Esconde establece que todas las calles de la comuna con más de 20 metros de ancho tienen como frente esa calle densidad media lo que produce que como fondo de terreno se produce esa línea conflictiva que decía don Fernando pero la Universidad Católica eliminó elimina dentro de esta propuesta todas las zonas de media y las concentra en unas zonas de media nueva donde introduce el elemento de índice de constructividad a diferencia de la anterior zona de media que definía cuatro pisos hoy día que ha definido por un índice que es relativamente desparecido pero concentrado en un barrio lo cual evidentemente genera mucho menos conflicto alcalde yo quería decir una cosa Hernán que es que el plan regulador siempre es una cosa polémica y siempre es una cosa conflictiva hay que ver por ejemplo las cartas del director del Mercurio normalmente siempre se llena de gente que opina sobre este tema y me gustaría decir que lo que hace difícil el plan regulador es un conflicto que se produce entre los propios vecinos porque en un mismo barrio hay dos tipos de vecinos hay vecinos que van a la municipalidad y dicen yo quiero tranquilidad estoy formando una familia quiero vivir en este barrio por muchos años quiero un barrio tranquilo quiero áreas verdes no quiero edificios o los menos edificios posibles porque quiero tranquilidad en mi barrio pero sin embargo hay otras personas que también son respetables y que plantean lo contrario van a la municipalidad y dicen mire yo tengo mi casa y quiero valorizar mi casa quiero venderla quiero vender la cara digamos hablemos de un buen trío no quiero plata quiero vender la cara y por tanto quiero que se valorice el barrio y para valorizar el barrio quiero que la municipalidad permita que aquí se hagan edificios porque al permitir que se hagan edificios las empresas constructoras van a venir y van a comprar mi casa cara entonces ese es el problema que nosotros tenemos en cada barrio hay estos dos tipos de vecinos los que quieren tranquilidad que son la mayoría y por eso estamos acogiendo este plan regulador con estas nuevas exigencias pero también aquellos que quieren construcción y que han venido estos días los han recibido y me han dicho oiga mire esta zona quedó en baja no se va a poder hacer edificios pucha eso va a afectar el valor de mi terreno yo quería que se pudiera construir entonces ese conflicto hace que estos planes reguladores sean difíciles sean polémicos y creo que la Universidad Católica ha logrado en esto un buen punto de equilibrio yo creo Hernán que con eso volvería una pregunta que tú le hacías al alcalde en un comienzo ¿cómo se puede compatibilizar? yo creo que hay que decir muy claramente hoy día que solo se puede compatibilizar que todo proyecto urbano es un proyecto de compatibilización de intereses distintos la gente se junta a vivir y tiene que respetar modos distintos de ser y operaciones distintas incluso ese conflicto básico que se pareció plantear en un comienzo entre la actividad constructiva por así decirlo y el carácter vecinal yo creo que es inevitable hasta cierto punto un profesor inglés que tuvimos hace poco decía lo peor que le puede ocurrir a un municipio o a una zona urbana es no tener actividad económica porque se muere en muchos sentidos y eso es importante que cada vecino lo perciba su progreso su bienestar y su calidad urbana también depende fuertemente de la actividad económica lo segundo peor de si ese profesor inglés que le puede ocurrir es tener demasiada entonces evidentemente que eso es difícil de medir claro eso es difícil de medir uno no puede estar como con una perilla moviendo la actividad económica son cosas delicadas pero yo creo que básicamente hay que ir aprendiendo como a negociar un proyecto urbano con sentido entre los ciudadanos primero que nada y en segundo lugar yo creo a no tenerle miedo a los cambios si son para bien yo creo que Santiago por ejemplo se va a tener que densificar y nosotros debemos transmitir la imagen y conseguir los instrumentos para tener densidad con calidad hay personas que piensan que simplemente altura o simplemente densidad es de suyo malo y no tiene por qué ser así hay que ir buscando las fórmulas para que no lo sea Doña María del Valle de Cano hace una pregunta ella vive en Renca y creo que Fernando Soler podría hacerse cargo de esto ¿qué es lo que sucede con comunas que no tienen actividad económica? ¿que no tienen planos reguladores entonces tampoco? no, sí tienen planos reguladores pero me parece una pregunta muy interesante y tiene algo que ver con lo que estaba hablando Fernando la ciudad como espacio económico es tremendamente heterogéneo y hay parte de las ciudades donde se concentran el dinamismo urbano que es un poco lo que le está sucediendo a las condes y hay otros grandes segmentos de la ciudad que podríamos llamarlos unos especies de desiertos en cuanto al dinamismo urbano probablemente Renca que es una comuna residencial por excelencia y que ha tenido históricamente algunas industrias con el desplazamiento de las industrias hacia el norte de la ciudad en este momento está dentro de estas de desierto en cuanto a las fuerzas de mercado sin embargo plan regulador tiene la pregunta de ella apuntaría más bien a la idea y necesidad de un plan de desarrollo urbano que es algo distinto al plan regulador plan regulador es un plan que trabaja con las dinámicas un plan de desarrollo es el que puede generar dinámica y quizás Renca debería estar pensando en un plan de desarrollo de hecho muchas de las comunas del sur de Santiago en este momento antes de formular sus nuevos planes reguladores están en este preciso momento están en el proceso de desarrollo de planes de desarrollo urbano ese se preocupa más del crecimiento y la dinámica Doña Gloria Marinovich hace un enlace perfecto aquí ella es de Pesina de las Condas y le pregunta a don Francisco de la Maza que ¿cómo coordina un plano regulador con un plan de desarrollo? ella lo usa aquí en su calidad de empresario así que me vino fantástica la idea ¿cómo coordina un plano regulador como dice el profesor Soler con un plano de desarrollo? bueno el plano de desarrollo lo que lo que sustenta son las bases del desarrollo de la comuna la orientación que va a tener cuál es la orientación futura donde se van a ubicar los distintos centros dentro de la comuna y el plan regulador lo que hace es regular eso técnicamente en el papel a través de distintas condiciones de uso de suelo que es una parte importante del plan regulador y a través de las densidades dentro de la distinta zonificación que se eso básicamente yo yo creo que la pregunta es bien interesante porque pone el acento sobre un tema que son también las inversiones urbanas o sea un plan de desarrollo le es muy importante coordinar y dar sentido interconectar para producir determinados efectos urbanos a las inversiones ojalá privadas y públicas o sea este como rayado de la cancha que hace un plan regulador no es suficiente aunque si es necesario para provocar una buena ciudad y es muy importante que la gente también tenga claro esto además de ese rayado de la cancha hace falta jugar bien al partido y todas las inversiones y dinero que se van poniendo de distintos orígenes confluyan hacia una buena ciudad han llegado una cantidad de preguntas de tan distinta índole que hace muy atractivo ojalá que podamos darle curso en este programa don Marcos de Las Condes yo creo que él tiene una inquietud que es más grande que la pregunta pero dice ¿qué sucede con las casas islas que van a quedar después de esta normativa con la nueva zonificación que se plantee? ah, o sea se refiere a las casas que quedan a veces rodeadas de edificios por todos lados claro, exactamente casas islas bueno por lo menos mi opinión personal es que no deberían quedar casas islas sino que más bien los barrios tienen que irse consolidando por ejemplo si vamos a algunos barrios de Las Condes efectivamente pasa lo que don Marcos dice o sea hay zonas que están llenas de edificios pero de repente hay una casa por aquí otra casa por allá y otra casa que están como rodeadas de edificios yo creo que esos barrios deberían consolidarse definitivamente con edificios ahora eso depende del dueño de la casa si el dueño de la casa dice yo quiero vivir aquí y quiero seguir viviendo aquí porque esta es mi casa tiene todo el derecho a hacerlo y el plan regulador se lo permite ahora lo más lógico parecería ser que si ese es un barrio ya está lleno de edificios más bien termine siendo de edificios y también hay incentivos para eso en el plan pero yo pienso que no daría a ver casas de islas las menos posibles correcto una pregunta ya al detalle doña María Eugenia está preocupada si en Colón Oriente se van a poder instalar negocios o talleres con este nuevo plan regulador si no se recuerda usted Fernando no se preocupe si no estoy casi seguro que no prácticamente pero en todo caso esa pregunta yo creo que da lugar Fernando a discutir un poquito más de algunas características del plan por ejemplo como por ejemplo el establecimiento de áreas residenciales cuyo cambio cambio de destino y cambio de características formales se posterga digamos o se hace más lento para justamente ordenar ese proceso tal como Joaquín lo decía y por otro lado no hay tiempo de explicarlo aquí pero un conjunto bastante diría yo refinado y detallado de instrumentos que permite ir produciendo cambios de pronto si se requiere cierto equipamiento o cierta pero medidamente en ese sentido es un plan con muchas posibilidades muy flexibles yo sé que son preguntas que son polémicas porque la gente dice que pasa en mi barrio Colón Oriente es una zona de relativamente menores recursos en relación a otras zonas de las Condes y yo creo en mi opinión personal que ahí deberían permitirse por ejemplo pequeños negocios talleres porque hay personas que quieren progresar económicamente que viven ahí en la población Colón Oriente y que les gustaría a lo mejor instalar un pequeño negocio entonces que se permitiera uso comercial yo sé que esto es polémico pero tenemos justo hasta el 3 de julio para que los vecinos hagan sugerencias entonces algunos vecinos podrán opinar a favor otros en contra y al final vamos a tener que decidir entre todos pero la verdad es que yo quiero decir que en la propuesta del plano regulador efectivamente viene con esa alternativa de uso suelo en la zona de Colón Oriente entre Padre Hurtado y Portado en una zona importante que es justamente la zona de menores recursos de la comuna para darle una alternativa diferente si voy a agregar algo breve pero tiene que ver con esto este PAN tiene una sutileza que nosotros trabajamos con diferentes grados de intensidad de las actividades no residenciales muy sutil los diferentes grados de intensidad y prácticamente en todas partes no se llega a la exclusión total no se llega a la exclusión total sin embargo como son usos restrictivos tiene una serie de condiciones que cumplir para que ellos se puedan ejercer y eso va protegiéndolo en ese sentido yo creo que también es importante transmitir hoy día la idea de no tener miedo a una mezcla razonable de actividades urbanas una mezcla razonable sin que se interfieran durante mucho tiempo se pensó que mientras más ordenada era una ciudad más separaba la zona de residencia la zona de trabajo la zona hoy día creo que hay una idea un poco distinta al respecto se sabe que un poco la calidad urbana viene no solo de vivir en un barrio de puras casas sino que uno puede ir a comprar algo por ejemplo y eso da calidad urbana entonces hay fórmulas para ir matizando estos distintos usos y que configuren un panorama razonable y que se enriquezca mutuamente y creo que esto es un camino a lo mejor se podrá elaborar más en esa dirección es importante si usted tiene algún interés fundado y muy razonable en su ciudad que pueda obtener un libro que escribió el decano Pérez el año pasado sobre Le Corbusier que era un arquitecto que quería la ciudad ordenadita que fuera por aquí se camina por aquí se compra por aquí se duerme doña Silvia Bustos de las Condes señor Lavín dice en su plano regulador ya tiene un plano regulador va a ser de todo a lo mejor si se aprueba existe la posibilidad de erradicar las poblaciones que están cerca de Colón no yo creo que se refiere también a la misma población con Oriente la verdad es que no existe la posibilidad este tema se discutió entre los concejales y había algunas personas que opinaban por qué no permitir en Colón Oriente edificación en altura pero eso habría significado que llegaran empresas constructoras compraran las casas a esas personas y construyeran ahí edificios y a lo mejor esas personas que vivían ahí se iban a tener que ir de la comuna a lo mejor se iban a ir de eso sí con plata porque se iban a comprar la casa se iban a ir de la comuna a otro lado a comprar otra casa dejando ese terreno para edificios pero en definitiva después de discutirlo mucho el consejo municipal no aceptó eso y lo que sí se va a permitir es lo que se discutía antes la posibilidad del uso comercial en las casas de Colón Oriente pero edificación en altura no se va a permitir y esa población va a quedar preservada en cuanto a construcción en altura ahora distinto del caso de las personas que viven como allegadas en Colón Oriente a las cuales va a haber que buscar una solución diferente don Francisco don Pablo Aranea que es vecino de Ñuñoa hace una pregunta pero antes de formularse la quiero saber cuáles son los límites de la comuna de Las Condes Las Condes a ver por el lado norte el eje de Kennedy sube por el eje de Las Condes llega hasta el camino a hasta el camino a Farellones y desde ahí por la Cota Mil se va hasta el eje de Bilbao bajando hasta toda Lava también por el eje de la calle también por el eje de la calle y después por el eje del canal de San Carlos hasta el río Mapocho que sale en la costa negra y en esa esquinita sube hasta la rotonda Pérez Sújo y de ahí toma el eje de Kennedy de San Carlos así que tiene que tener muy buenas relaciones con las comunas vecinas exactamente porque cambia la norma si no tienen buenas relaciones Fernando Fernando es que eso es muy importante lo que tú acabas de decir otra característica nueva en Las Condes es que está prácticamente si bien tiene área de expansión pasa a ser más bien una comuna mediterránea ¿no? es una comuna intersticial entre la Reina Providencia Vitacura y Baronechea la diferencia de Providencia el hecho es que todavía tiene expansión hacia la Cota Mil entonces ya es una comuna rótula es una comuna que ya no controla todo lo que le sucede alrededor porque todos sabemos que el año pasado de ella se generaron dos otras comunas claro fue muy importante esta comuna Vitacura y Baronechea surgieron el año justamente hace un año prácticamente hay un tema muy puntual pero dice que ustedes opinaran sobre el barrio Presidente Errazuriz y yo quiero detenerme porque la pregunta me parece que es ampliable al concepto de barrio en una comuna ¿cuál es el destino de esto? a ver alcalde este parta en concreto también es polémico algunas personas decían Presidente Errazuriz debe ser altura porque está al lado de otras zonas de altura está muy cerca del barrio del golf pero en definitiva nosotros decidimos preservar el barrio Presidente Errazuriz tal cual está ahora más o menos el barrio Presidente Errazuriz no va a cambiar y de hecho el plan regulador que propuso la católica preserva el 70% de los barrios de las condes esto era el espíritu de lo que antes señalaba Fernando cuando le hicimos la consulta a la gente la mayoría de la gente quería que su barrio fuera preservado de la construcción entonces el plan regulador nuevo preserva el 70% de los barrios los deja más o menos como están ahora y concentra la construcción en altura en el 30% restante en lugares que tienen calles más anchas no hemos hablado aquí pero tal vez sea interesante después mencionar lo vamos a mencionar inmediatamente don Fernando de las Condes aprovechando su calidad de empresario de la construcción dice si hay algún sistema don Francisco regular el hecho de que las empresas constructoras no invadan más allá de lo permisible con su actividad la tranquilidad de los vecinos bueno yo creo que es un punto muy importante yo creo que aquí es fundamental las normas que tengan los planes reguladores de alguna manera una norma muy permisiva como la que hoy día existe en la Comuna de las Condes ha traído graves conflictos entre la quietud o la tranquilidad de los vecinos y el empresariado de la construcción que si bien es cierto produce un daño pero por otro lado una herramienta legal que tiene entonces aquí lo importante es compatibilizar y es lo que este plano regulador yo creo que hace en muy buena medida es justamente lo que decía el alcalde el crecimiento con respeto o sea que de alguna manera la actividad comercial que se produzca dentro de la Comuna tenga aparejado un respeto importante por los vecinos del entorno sobre los cuales se está haciendo una actividad como la de la construcción que de por sí es nociva Doña María Eliana de las Condes don Fernando Soler dice estos proyectos que se están discutiendo tomados para todo Chile no solamente para las Condes ¿cómo se preocupa no solamente la municipalidad sino que su autor de que el proyecto siga un curso determinado y que no le cambien el sentido original? ¿hay alguna usted está atado o la Universidad Católica está atada al proyecto por un largo periodo? No ahora se inicia un proceso que lo explicó un poco Joaquín que es el proceso de comunicación a los vecinos de las Condes luego esto tiene que ir al Ministerio de la Vivienda que también va a poder formular observaciones y una vez que sale el decreto este es un instrumento no dinámico es estático como decía Fernando al principio el regulador después es un documento que puede ser modificado pero el proceso de modificación es un proceso legal que sigue un curso ahora los autores del proyecto no están a cargo ni son responsables de velar porque se aplique su contenido en forma total es el municipio el que es responsable de eso me gustaría agregar que para nosotros lo más importante es la estabilidad de las normas o sea que cuando alguien se vaya a vivir a un barrio sepa que por varios años más su barrio va a seguir igual y va a tener determinadas características se informe yo me arrendé una casa no compré una casa aquí y yo sé cómo es mi barrio y no me lo cambien por eso que queremos que este plan regulador sea aprobado o rechazado digamos porque así es la democracia en una votación de todos los vecinos que eso va a ser el 24 y 25 de julio van a votar más de 130 mil personas todos los vecinos de las Condes Pregunta ellos van a tener que depositarla en unas urnas 24 y 25 de julio y si eso se aprueba estas son las normas y no cambian y la Universidad Católica estableció un concepto bastante novedoso en esto que es lo que ellos mismos han llamado la democratización del plan regulador que es lo siguiente una vez aprobadas estas nuevas normas no pueden cambiar salvo que los vecinos del barrio así lo aprueben por ejemplo alguien puede venir a la municipalidad en cuatro años más y decir mire el barrio presidente Razum no se permite lo grande edificio no se permite pero los vecinos queremos en fin bueno votación y si los vecinos lo aceptan se puede hacer pero por lo menos el vecino tiene tranquilidad que las normas son estables y solo van a cambiar si ellos así lo quieren si no no bien novedoso el sistema que usted propuso decano lo que pasa esto tiene como dos aspectos digamos el primero yo creo que es muy importante lo que Joaquín ha enfatizado que este plan va a ser de todas maneras un resultado de todos universidad en este caso profesionales o técnicos que hicieron una determinada propuesta el consejo municipal como autoridad que lo valora introduce algunas modificaciones lo que sea las observaciones que vendrán la versión a la que se llegue la instancia del ministerio es muy importante que esto se entienda como plan no tiene la misma autoría que el proyecto de una casa es una cosa que inevitablemente por su complejidad tiene mucho más instancias y lo único importante es que cada una de las instancias vaya quedando como con la responsabilidad establecida en cada momento ahora el segundo aspecto que es el cambio no de la autoría sino el cambio del propio plan en el tiempo tal como el alcalde ha señalado uno de los problemas que como instrumento se les ha señalado a los planes reguladores es que si son demasiado fijos congelan una situación en el tiempo no permiten una dinámica y al final generan remedios peores que las enfermedades entonces había que buscar una fórmula de introducir flexibilidad dentro del actual marco legal sin salirse de él y que permitiera ese cambio que el alcalde ha señalado don la ventana no entiendo muy bien la letra pero señor balara de las condes le pregunto a don francisco si dentro de los actores sociales que intervienen las empresas constructoras no contraen obligaciones que van más allá de la que implica construir el edificio él se refiere en determinado momento al hecho de que ensucian las calles que ensucian las casas rompen la calle entonces este respeto que estamos hablando que tienen todos los actores sociales bueno evidentemente que así tiene un efecto sobre la la vida de espacio público en ese sentido creo que la municipal de las condes se ha preocupado mucho en mejorar la normativa y de hecho uno de los elementos importantes que produjo algún conflicto fue el horario de estacionamiento de camiones en la vida pública que se dictó el año pasado justamente a raíz de eso y de esa orientación y a raíz de eso mismo es que la propuesta del nuevo plano regulador también introduce un elemento de manera de permitir que los estacionamientos hoy día o una vez que entre en vigencia este nuevo plan regulador los camiones puedan cargar y descargar al interior de los sitios sobre los cuales se está edificando todas estas orientaciones que son modificaciones y mejoras a la actual ordenanza también van orientadas a mejorar el respeto sobre el resto de los vecinos que son habitantes de las condes hay una interesante lo de las entibaciones que ahora los proyectos van a tener que tener un entibaciones en la protección para que no se produzcan los desordenamientos que ya en las condes hubieron casos te fijas cuando se hace la excavación se vulneraba a veces la propiedad vecina y ahora se va a tener que incluir cuando se ingresa a la municipalidad la solicitud de permiso un proyecto de cálculo que refuerza los bordes para evitar los desordenamientos Fernando aprovechando dos preguntas que han sido recurrentes durante este programa dice ¿ustedes consideran solamente el aspecto que rige los edificios y las actividades de ellos o también han considerado el transporte han considerado otro tipo no parte integra un plan regulador también una solución de realidad así que hay toda una propuesta al respecto a modo de ejemplo las calles que van a ser sujetas a ensanchamiento son alrededor de 43 eso es solamente para un ejemplo de que el plan regulador también y también tiene que ver por ejemplo las zonas de altura nuevas zonas en que se va a permitir edificación en altura son zonas que tienen un determinado ancho de las calles calles muy angostas digamos no se puede ser difícil y en ellas se pedirá lo que llamamos una factibilidad vial o sea ver de qué manera si se construye un proyecto muy importante va a ser afectada la trama viaria de la ciudad el transporte la congestión en definitiva para que la gente entienda a través de ese proyecto hay que estimar eso antes de construir el proyecto puede ser un factor de aprobación por ejemplo en Nana hay toda una zona de bastantes hectáreas como 400 hectáreas arriba en los cerros de San Carlos de Poquindo hacia arriba en que eventualmente se podría construir el edificio pero aquí es lo que pasa que hoy día hay tanta cantidad de autos que bajan por Camino El Alba por Estoril que yo creo que es imposible permitir en estos momentos la edificación en altura ahí mientras no se haga la vialidad una vez que tengamos más calles vías elevadas o lo que sea que permita que ese flujo de auto salga a lo mejor ahí se podrá permitir construir pero no todavía muchas gracias alcalde yo quiero sinceramente en nombre suyo y nuestro agradecer la presencia del alcalde de las Condes del decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica del concejal don Francisco de la Maza y el profesor don Fernando Soler a este interesante almuerzo que me imagino que ha dejado disipadas algunas dudas y todas aquellas que usted tenga está invitado a ir al plano móvil que es este bus dispuesto por la municipalidad o a las oficinas de la municipalidad para interiorizarse con precisión sobre este importante proyecto que ha formulado la Universidad Católica en conjunto con la municipalidad de las Condes haga lo propio en su comuna siempre va a haber una oficina dispuesta para atender sus requerimientos a lo largo de todo Chile porque es su interés el que está cautelando cuando va a hacer la consulta como también es su interés mañana estar presente en el almuerzo que le ofrece Raúl Matas Raúl le ofrece un remedio para la psoriasis almorzando en el 13 siempre bienvenido gracias enseguida los invitamos a ver La Hechizaba Naciones esta semana